¿Eh? ¡Nadie, váyate! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Estás primer! ¿Y por qué no? ¿Por qué no hay pymes? ¡Ay! ¿Cómo ganen pymes? O sea, estoy tirando un movilón de rosa, ¿no? ¡Tío! ¡He llegado un segundo! He llegado de... No, odio las uvas. Por culpa de una uva, he llegado... ...segundo cuando iba a llegar pymes. Por culpa de una uva. El... Tenemos... Tenemos un jugador malísimo. Pues sí. Es tan malo que se quita... ¿Verdad? No, no, no vamos a parar. No vamos a parar. No vamos a parar. Venga, va. Tiempo te han cogido... Veinte minutos... Veintiun minutos... Bueno, veintiun minutos... Menos... Un cuarto de minutos. Aquí, palmado. Aquí, palmado. Porque... Lo más solo jugador es... No decirte con los amarillos... Palmado. Cole a toda velocidad. Cole a toda velocidad. Sí, porque mucho de torre. Ya, aquí hay que parar. Hay cuatro. Vamos a parar,升os. Vamos a parar. Vamos a ir lo mismo. ¡Vamos a parar! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahora sí le mando a dar arma conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! He dado 2 seguido ¿Eso es bueno o malo? ¡Ei! ¿Esa es buenísimo? ¿De dónde tienes otra otra, David? ¿Te lo has quitado? Me has quitado 1 y creo que el otro también Pero no pasa nada porque igualmente sigo conmigo ¡Gracias! ¡Seguido! ¡Quítate! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Uh! ¡Los he mirado! ¡Los he mirado! ¡Los he mirado! ¡El último top! ¡Oye! ¡Los últimos! ¡Pero el mínimo! ¡Vamos! ¡Vamos este! ¡Pero que he pulsado los seguidos! ¿Te lo puedes querer? ¡Los seguiditos! ¿El club de salto nunca ha jugado a esto o si no ha jugado? ¡Que adoro! ¡De las balas! ¿No te acuerdas? ¡Ostras! ¡Aquí van a caer nuestros compis como chinchas! ¡Vamos a caer como mosca después de que le peguen con la mano! ¡Mientras que estés tan tranquila posada en la parte de tu cuarto! ¡Mucho tanto verdad! ¡ mr serio! ¡Que me hagan ganar! ¡Tiempozo! Ahora se acelera la cosa y la cosa... ¡Tiempozo, tiempozo, tiempozo! Hay un tío por ahí que está intentando tirar a la gente. ¡Tengo cuidado! ¡Eh, copiota! ¡Hay uno con mi misma skin! ¡Hay uno con mi misma skin, copiota! ¡Hay uno que tiene mi misma skin! ¡Copiota, copiota! ¡Dadí, conséntrate! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ha caído un cómpli! ¡Conséntrate, vamos primero! ¡Tú que viene uno, que viene uno, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Estamos primero, David! ¡Ahí! ¿Eso yo? ¿Eso yo? ¡Míralo! ¡Ah, sí, verdad! ¡Ya! Seguimos, seguimos tres en marcha. Y quedan veinte segundos, a ver si aguantamos. ¿Qué haces y dos? ¡Ay! ¡Ostras, quedamos tú y yo, David! ¡Ánimo! ¡Se lo quedo yo! ¡Se lo quedo yo! ¡Aguanta, papi! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguántatelo! ¡No! ¡No! Quedan cinco segundos. ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Jejejeje! ¡Nooo! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! Está llevado Tengo que dar primerito ¿Cuántas cuadrónes? Queda la última ronda de hexagonía ¡Por Dios! Queda una ronda ¡Venga, venga, David! ¡David! ¡Venga! ¡Que se nos da bien! ¡Hexagonía! Tú y yo podemos ganarle, venga Yo tengo un truco de almendruco Con que quede una suficiente ¡Ya he bajado! ¡H pues! ¡H ¿¡H pues! ¡H pues! ¡H pues! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!